Hola y bienvenidos fans del VIAGAMES, soy Leviator y estamos aquí en The Evil Within, episodio... ¿12? Creo que es 12, estoy bastante asegurito de que es el 12. Lo podemos mirar en un momento, lo tengo al lado. Pero no sé, yo creo que es el 12. Pero bueno, ya veremos, eh. Antes del episodio escapamos de la casa de Rubik. Y descubrimos que les quemaron porque eran unos pringados. Así que nada, seguimos por aquí. En otro sitio porque siempre nos están transportando de lugar a lugar sin importar. Vale, aquí abajo va a haber algo. Hace mucho que no tenemos que no vemos un buen boss. O sea que mira, mira la sombra, que ridícula. Hace mucho que no vemos un boss. Rubén es... Rubén Victoriano. Chico, lo han dicho. Esto no era una simple investigación. Los periódicos dicen que esa gente sufrió mucho. Las trazas. Esas animales, esos microbios, son míos y agonizados. Pero tiene razón. No era una simple investigación. Estoy cerca de perfeccionarlo. Esto es abominable. Es... Mi... Voluntad. Bueno, la historia queda bastante clara. El tío este se le fue la perola. Y se puso a hacer... Investigaciones. Cerebrales. Notar es otra mansión. Me han quitado a mis hijos. ¿Es cosa del destino? ¿Ha sido mi hijo? No, mi niño perfecto no ha hecho nada. Ha sido el incendio. Lo ha arruinado todo. Se lo ha llevado todo. Los niños no son los mismos y Ernesto tampoco. Mi hijo los estaba cuidando, que estaba a salvo. Ya dice que han muerto. ¿Cómo es posible una madre saber algo así? ¿O no puedo oír la voz de un niño? Su risa. Pene del sota. No puede ser. No me necesita a sus hijos. Se ve que después del incendio, el padre encerró a... El padre encerró a Rubik en el sótano. Dijo, está muerto. Y ya está. Luego Rubik se puso a investigar porque era muy listo. Y estaba quemadito y quiso investigar sobre... ¿Quién es el tipo en esa puerta? Sobre el cerebro. Y el cerebro se investiga, pues... No sé. Tú sabrás, ¿no? Es en esta, ¿no? ¿Tienes idea de por qué este mundo lo descubre? Porque lo quiso, Dios. ¿Quién eres? El odio. El odio. El odio. El odio. El odio que Rubik siente lo ha consumido. Quiere salir. Quiere su venganza. Quiere recuperar lo que cree que el mundo le ha quitado. En realidad, no creo que lo consiga. En realidad, no creo que lo consiga. Su existencia y la de este mundo están ligadas. ¿Acaba de oír algo? ¡Ay, Dios! Señora, por favor. No hay nadie aquí. A ver si hay notas. Dos fallecidos en un accidente. Rico propietario. Su esposa fallece en un accidente de tráfico. La familia vive una pesadilla. Dos cuerpos corresponden a Ernesto y Beatriz. Victoriano. Su hijo hereda la fortuna familiar. Su vuelo provocaría a él el accidente. Voy teniendo cuadros cada vez más, ¿no? Van apareciendo cuadros. A lo mejor es uno por cada cosa que he hecho. Uno por la mansión. Uno por la caja fuerte. ¿No? Podría ser. No sé. Podría ser. Vale. No tengo mucho... Tengo llaves. Creo que no tengo ninguna. Y... Y gel. Gel no tengo nada. O sea que... Nos vamos ya. A ver... Seguro. Sí. Lo tengo yo. Lo tengo a tope. Y ya está. Vale. Vámonos. Habría que usar esto. Habría que usar estas explosivas. ¡Pah! Me la meto en la nuca. La chica esta. Hola. Quiero guardar. Jejejeje. Chachi. Vámonos. Ay. No abres las puertas. Una patada. Jap. Vámonos. Por aquí. No me gusta. Uy. Uy. Para empezar he visto la bomba. Bueno, es un cable. Vale. Siempre es una trampa simplemente, ¿no? Es una trampa. Ah, no me han dado... Bueno, vale. No me han dado cosa de esta. Porque supongo que esta es obligatoria. Un poco de gel. Un explosivo que no puedo llevar. ¡Ojo! ¡Nani! Una llave. Vale. Creo que al siguiente bicho que me encuentre le voy a meter un explosivo y ya. Más gel. Sí. Las limpiezas bucales molestan mucho. Eso es un empaste. Es un dentista, Rubik. Se descubre. Al final no es nada relacionado con el cerebro. Rubik es un dentista. Normal y corriente. Oh. Si apago mi luz, se ve más. ¿Qué diablos? Ah, muy bien. Lo he hecho sin querer. A ver, ahí hay un señor. ¡Uy! ¡Ey, ey, 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 ey! A ver si lo puedo matar con sigilo. Y me llevo su antorcha. ¿Qué haces? Dios, he saltado. Esto es un genio del mal. Ah, ha vuelto a saltar. Porque no es tan genio del mal. ¡Ay! ¡Ay! Vaya por Dios. ¿Quién iba a imaginarse tal cosa? Para ti. ¿Perdón? Uy. ¿Por qué sabe esto contra ellos? Ah, se agachan también. Son unos genios. Vale. Está esto aquí. Primero. ¡Ay! Lo he pensado. Todas tus acciones requieren levantarte. Incluso disparar. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡Wow! De hecho, pues... Si lo haces sin activarlo, debe molar un montón. Si lo haces desactivando estas cosas, debe molar un montón. Vale, es que no había visto este cable, tío. Vale, vale. Vale, yo creo que llego, eh. He llegado. ¡Uf! Muy justo, pero he llegado. Vale. Madre mía, llevo una racha de estas cosas. Vale, vamos a pasar de este. Pues si lo haces, ya digo, si lo haces sin pit, sin tocar la cosa esa, debe molar un montón. Mierda. Mejor me cubro. Yo no he sido. What? ¿Por qué? Esto es una locura. Ya, vale. Pero no sé, yo no he sido. ¿Qué he hecho yo? Ah, que me han disparado. What? Eh, espera. Quiero eso. Esa caja. Al menos esa. Es que hay alguien disparando, parece, eh. Ah, que son de rifle. Bueno, podría gastarlas, eh. Porque a lo mejor sí que hay alguien por aquí. El que me ha disparado quizá. Míralo. ¿Esta? No lo veo, eh. ¿Esta de ahí arriba? ¿Ese de ahí arriba? ¿Ese de ahí arriba? Míralo. Ahí sí le doy. Uy, se escondió. ¡Hala! No, no, no. Vale. ¿Ya se ha pillado? Vale. Debe estar viniendo gente y tal. De aquí arriba, ¿no? ¡Oh, Dios! El mordaco. Y ya estaría. Una sería un muerto, me es worth, eh. ¡Uy! Pecería siempre tengo de sobra. ¡Chachi! ¡Chachi! Nada más. Un virote. Que no puedo llevar. Claro. ¡Uy! ¡Uf! A veces me va a ver muy poco, eh. ¡Oh! Un objeto... ...importante. ¡Batería! Batería importante. El grande que puede usarse para activar equipos eléctricos en caso de emergencia. Aquí también llega el... ¿No? ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Hala! En la boca. Vale, eh... No es una idea muy buena. Pero vamos a usar... Aquí que estamos más o menos a salvo, vamos a usar esto. Porque ya tenía muy poca vida. Entonces vamos a usar esto aquí. Nos cubrimos aquí un poquito. Y ya. Y ya estaría. Vale, vamos a matar a ese tío con el... Con el rifle. ¡Oh! He sido más rápido. No parece quedar nadie, eh. Aquí abajo. Un poco de gel. Cierna más. Cierna no es nada ya, o sea... Es... Minucia. ¡Cachis! No te había visto. Por favor, ¿puedo dejar de agacharme? Como un idiota. ¡Eh! Tienes un hacha. La quiero. Hala, dame tu hacha. Gracias. Vale, hay que andarse con mil ojos ahora. Ah, habrá que saltar, ¿verdad? ¿Vida? Vale. What? ¿En serio? No, no, agacha. Hala. Ha pillado. Hola. Espera un momento. Deja que pase una vez más. No. Me mata. No puede ser. No puede ser que me haya tirado. Le haya matado a él y a mí no. No, por favor. ¡No! ¡Qué tonto soy! Había quedado genial. O sea, me ha tirado al suelo, le ha matado a él y me he salvado yo. ¡Hala, tío! Lo había hecho genial. Me cago en la leche. ¿Por qué los quemo? Si se levantan, se mueren. ¡Ay, qué desastre! Vale. No pasa nada. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Podría haber sido peor. Vale. Tengo la batería, en teoría. Aquí está el pavo este. ¡Ah! Un par de balas. Ojalá viera a alguien desde aquí, porque podría matarlo. Pero aquí no hay nadie más. Tengo virotes y rollos, ¿eh? De hecho, podría tirarles el cegador. Si les tiró el cegador, se... A lo mejor se quedan tontos. Vale. Vamos a usar una de estas, creo yo. Porque como hay otra ahí... Ahora no me puedo permitir una de esas y no gastar el botiquín grande. Venga, va. Vamos a intentarlo ahora. ¡Uy! Vale. Vale, da cuidado que hay una bomba, así que vamos a cambiar el... El rumbo. ¡Dios! Vamos a ir por aquí. Hola, venga ya. Pero qué asco. Sí. Es que todas las acciones requieren estar de pie. Bueno, lo mismo. ¡Pum! 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 Lo de siempre. A ver si ahora lo consigo. ¡Ay! Me la llevé. ¡Ay! ¡Uf! ¡Me salgo! Vale. Ahora sí. A ver si no me muero ahora. Ojo con la bomba. ¡Venga! ¡Venga! Vale. Ojo ahora. Pues lo había hecho genial, tío, la primera vez. ¡No! ¡Uf! Al menos. ¡Jeje! ¡Idiota! Vale, a ver. No quiero que pase lo mismo. Ahora. Cuando he ido a recogerlo, venga ya, tío. Cuando he ido a recoger el gel, también. ¿En serio? ¡Qué desastre! ¡Jope! ¡Guay! Todo otra vez esto. ¡Madre mía! ¡Qué pesado! No es difícil. Es un rollo. Como siempre. Todo. No hay nada difícil. Es todo un rollo. Estas balas creo que ya ni las cogía. En fin. Whatever. Whatever will be, will be. Lo de siempre. Ahora no hay hacha. A veces hay hacha, a veces no hay hacha. ¿Ves? Ahora no está aquí el de la hacha. Ah, vale. No hace falta que me agache para... Pero no puede ser. Cuando he ido a cogerlo, no se ha levantado. O sea, no hace falta que me levante para saltar. Lo cual está muy bien. Es que ahí están los listos y los idiotas. Un momento. Quiero que se levante así. Gracias. Eso quería yo. Vale, vale, vale. Sí que se levanta. Sí que hace la animación de moverse. No sé. Vale. Segundo. Vale, Corei me está invitando por su cumple a un sitio. Ahora le diré que sí. ¿En serio? ¡Calla! ¡Calla! Al, 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 le... ¡Ay! Últimamente con un headshot te apañas, ¿eh? Menos a este. ¿Tiene una recortada? Está loco este hombre. Espera, voy a usar un... Un virote explosivo y así me lo quito de encima. ¿Estaba vivo? Yo creo que sí. ¿Ha explotado eso? No. Bueno, da igual. Vamos a tirar una botella esta. ¡Pum! Ti, 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 ti. Un poco de gel. Supongo que hay por probabilidades que en algunos... Oh, en serio. Vale. Una pistola de... De portales. Ese ruido... Denota... Gente. Ese sonido denota gente viniendo. ¿Ha habido un checkpoint? No lo sé, no lo he visto. Creo que no. ¡Oh, oh, oh! ¡Gel! Ahora... No me atrevo a coger nada... Con eso cerca. Te he visto. Ahí no hay nada. Así. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ole! No es creíble El hilo no se... Tío, me preocupo por esa gente Está sufriendo, no puedo ayudarles Tengo un montón de chorradas ¡Eh! Un fragmento del mapa Tengo un montón de cosas Que me sobran ya ¿Estás vivo? A ver, a esa señora le falta medio cuerpo ¡¿Pero qué?! ¡Eh, eh, eh! ¡Ojo! Hay que bajar, en serio ¿Lo has visto? Y vas a bajar aún así Vale, a ver Ahora me pongo la munición Catapum ¿Esta? Catapum Yuk A ver, lo hemos visto todos No... No pases desapercibido Me cago en la leche ¡Oh, cerillas! ¡Ah, escopeta, en serio! Vale Bueno, podemos usarla Esperamos un montón Vamos, sobraos de munición, eh Fuera bromas ¡Caspita! No me inspira mucha confianza esta cosa Si le pego, me mato Ay, pero ya no podré cogerla, ¿verdad? Tenías que hacerlo con tiempo Mierda O sea, tenías que hacerlo en el límite de tiempo Supongo Es que rabia, ¿no? Una llave perdida Para parar por una tontería Porque no me he atrevido Lo he pensado, digo Ya verás como... Supongo que si le pegas un tiro Sí que la pillas Porque simplemente vas Y ya está A ver ¿Qué sitios me he dejado? Aquí hay de escopeta Vamos a llevarla Y fuck it No me puedo subir Dios, cuánta gente Que mucha gente, ¿no? No sé si es aquí o por allí Pensaba que era por allí Por eso he venido por aquí Vamos a liársela Cuando vengan corriendo Un momento Oh, lo siento Eh, tengo otra Ha salido gratis Y ha petado esto Bueno, ha ido todo genial Ya está Todo hecho Todos muertos ¿Qué pasa? ¿Qué queda alguno? Pues se le mata Vale Podríamos ir a recoger La bala de escopeta Que me ha quedado Eh, amigo Uy, hola Me molan las cedillas, tío Súper útiles Otra batería Caballero Tenemos mucha munición ahora, ¿eh? Vamos Creo yo que bastante bien En general Volvemos para atrás A ver si... Algo ¿Eso son botellas? Son botellas Vale Creo yo que voy a... Cambiar otra vez Y ponerme la agonía En el 4 Llevar las... Normales Por ejemplo Y si viene alguien Le meto un tiro Es que hay un montón de munición Que tengo ya... Al máximo Esto para mí Yo había visto un señor Muy grande Que supongo que vendrá por mí En algún momento Ah, que no se puede Vale, no se puede Pero aquí no puedo poner la batería O sea, que igualmente es por ahí Tic, tiqui, tiqui Ay, que idiota soy No soy muy listo Me he confiado Me he confiado Completamente Simple y llanamente Me he confiado Esta luz ¿Qué pasa? Viene Rubik Parece que venga Rubik Pero tío, ¿qué pasa? Con la luz No, no, no No, sí, con escopeta No, no, no No, no, no Lo estoy pasando mal Esta zona huele a A que aquí va a haber tortas Pero ahora no Ahora en un par de segundos Va a haber un montón de tortazos Estos son cerillas, ¿no? No, de fusil Que lo tengo al máximo ¿Cómo no? Hoy un punto de control Gracias Eh, te he visto A ti, sí Ah, vale Ahora se encenderá todo, ¿verdad? Cáspita Hay que ir ahí Uff Empieza duro, ¿eh? Jojo La primera es la frente Señora, por favor ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si viene alguien por aquí Le metía Vale Pues, vámonos Falta el gordo, ¿eh? Yo he visto un gordo O sea, gordo Perdón Por el Uno grande Adiós Ah, mira Eras tú Probablemente eras tú Uy Vámonos ¿Y cómo paso? Ay, me la comí Como un idiota No, espera Vale Me la he comido Como un palerdo Porque me he comido Mi propia bomba, ¿eh? Vale Lo hemos dejado Justo aquí Me escapé Me he escapado Casi muero Vale Primero vienen normales Y luego vienen Un señor con un hacha muy grande Supongo que me habrá que pasar por detrás de él Porque ¿Por dónde es? Ah, por aquí Vayan viniendo Señores Vale Vale, tenemos un hacha Contra ese Yo creo que un hacha Casi que no, ¿eh? De este vamos a tirar de explosivas Dios Podría haber usado un hacha con este Lo estoy pensando Ánimo Oh, he fallado Cáspita Da igual Me sobran Vamos a usar la eléctrica Y le fundimos Le cosés a balazos Si no fallara Como un idiota Cuéntame más rollos Ala, adiós 3.000 Venga ya Ha sido worth Que hemos gastado balas Pues ya está Te lo quitas de encima Y ya está Y este lo puedo recoger todavía Y esto Ha desaparecido Bueno Pues ya estaría Mira, esta es la que podemos pillar Pero dale Castellanos Por favor Ay Cachis Se ha movido Que hemos abierto Ah, esta se mueve Vale Ahora Vaya Eh, eh, eh Como saben Hay que pillarla Vale Vale, espera A la siguiente Si no quiero que me toque Supongo que si te toca Te hace daño Las trampas absurdas Uf Que cerca he estado Ay, Dios Ay No me hagas repetirlo todo, eh No me hagas repetirlo todo, eh Por favor No lo he pensado No Otra vez En serio Jope 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 Que desastre Que hace lo seguido En serio Es un peñazo Pues nada Vamos a abusar de esto El primero de las normales Uy En tu boca Casi Uy En tu boca Queda uno Queda uno, ¿no? ¿No? Yo creo que sí Queda uno Queda esta No, aquí siempre venía una ¿No? Amigalo Antes era una Eras un señor Relajado, eh Se me calma Se me calma Para ver poco a poco La primera en la frente Otra 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 Se ha dolido, eh Se ha dolido, eh ¿Puedo? Gracias Hacemos aquí las de escopeta ¿En serio? Claro, no he gastado Claro, no he gastado Ninguna Vale, aún queda ahí La estatuilla Ah, no le puedo Meter un golpe físico Oh, no me deje disparar aquí Vale Pues nada, hombre Me voy Aquí dispara desde fuera Porque no sabe Disparar agachado Castellanos Tiene que levantarse Dos llaves Podrían ser tres Pero no soy muy listo Voy a llevar esta Que tengo La tengo allí ¿Me ha sonado alguien? Vale, no A ver qué pasa con estas Supongo que hay que pasar ahora, ¿no? No sé si se van a encender o no No quiero morir Vale, no parece que se vayan a encender Si no me han tardado ya demasiado Un checkpoint, por favor No quiero repetir esto más ¿Cuántas tengo? Tengo tres Me ha hecho la luna, ¿eh? Y ya estaría Mejor explosivo Por aquí hemos venido antes Yo creo que no No porque Estas cosas no están Saqueadas Vamos a llevar No sé Que sitio es cualquiera ¿Sabes? Eh, hay más gordos aquí, ¿no? Sí Hay un fragmento del mapa Chachi Piarnos todos Debe ser la muerte Examinar Yo quería examinar No saltar A punto de control Gracias Yo creo que aquí va a haber Gordos de esos, ¿no? O señores Vale, hay uno Mínimo uno Ay, Dios No, no vengas Se ha apagado la luz No mato, no mato, no mato No mato Al menos a este Vale, ojo ¿Dónde está? Es muy grande Es que hay que encender eso ¿Lo intentamos? Vamos Ah, que hay dos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Me parece muy bien A tope He vuelto a fallar No No En tu boca Toma ya Toma ya Dios Que mal he pasado Vale Tengo esto lleno Que mal le he pasado Vale Vale, ya está Tengo un montón de balas Ah, vale, eso no puedo pillarlo Vámonos Esto sí Más balas Ay, pues qué bien Vale, ya está Entonces eso no es un boss Es un fuerte Es un tío fuerte y ya está Es que esto no puedes hacerlo con ellos dos ahí La congelación no te da para Para hacer esto Ni la congelación ni el eléctrico ni nada O sea Sí, sí Te recomponen No me digas más Ahora cuatro de esos No bajes Eh Vale Vámonos Vámonos Oh Ay, qué bien Digo yo Y ahora qué hago Pegarle tiros Me ha sacado del sitio Está bien Veinte mil tengo ya Eso es bastante Ay, pues no está mal No No Creo que puedo matarla Con lo que tengo Pero no quiero Ay, Dios ¿Ha cambiado la gravedad o qué ha hecho? Uy Todo lo que tengo Todo lo que soy Me lo quitaron aquellos que quieren consumirme a raíz del accidente En la oscuridad Con el único consuelo de los fantasmas internos que me persiguen Casi me abandono a mí mismo Pero entonces la vi Aunque en el fondo sé que solo era una aparición A tu hermana Me repondré y recuperaré Lo que me quitaron Ay Voy a recuperar A mi querida hermana Laura Vale Creo que por eso trasteaste con los muertos Porque querías Vale, sería por eso, ¿no? Quería Recuperar A Laura Recuperar su cuerpo ¿No? Haciendo experimentos Bueno, lo vamos a dejar aquí Ha sido un episodio muy intenso y muy chulo Me ha gustado Me está gustando mucho, ¿eh? Desde el juego Me está gustando un montón Con sus cositas y tal Pero bueno, lo vamos a dejar aquí Vamos a ver si hay algo interesante Hay que coger algo primero Ahora sí El diario Diario Sobasta en castellano 27 de febrero de 2012 He visto morir amigos y compañeros Forma parte de mi trabajo Pero nunca es fácil Sin embargo, ni nada Como puede hacer con perder a tu propia hija Ojalá podía morir Un millón de veces Para evitar su muerte Pero es imposible Sentía tan impotente Cuando su pequeño ataúd Empezó a descender El dolor es insoportable Sé que no debería hacerlo Pero beber es lo único Que me ha ayudado a dormir Durante las últimas semanas Estoy preocupado por Mira Todo esto es muy duro para ella Y no lo lleva nada bien Quiere y no puedo hacer nada más Ah, sí, que sí que puedo En serio Me cago en la hecha La hecha Quiere estar solo Y pasar la noche entera levantada Dice que trabaja Para mantener la mente apartada De la tragedia Pero parece estar cerrándose al mundo Sé que le suele pasar a las parejas Que pierde un hijo Y espero que seamos Lo bastante fuertes Para evitarlo Pero no parece El Sebastián Castellanos Ya conocemos O sea, lo que me cuentan No parece Sebastián Castellanos Parece, no sé Otro señor Hola doctora ¿Se le ha olvidado algo? Que te calles, mujer Desaparecido Patrick Higgins Abogado de la familia Victoria No he visto por primera vez Un supuesto cliente Siempre que veo uno desaparecido Supongo que es el El que acabamos de matar O sea, que esto supongo Que será uno de los De la ancla Oh, tenemos dos llaves Vamos a probarlas Ojalá Cinco mil de gel Cada una Que las hay Me tocaron cinco mil de gel Hace poco Podría tener tres llaves Tío Oh, bien Una menos ¿Cuál abrimos? ¿Cuál abrimos? Vamos a abrir esta Oh, gel Cinco mil Siete mil Venga ya Toma ya Gracias Granadas No, virotes congelados De esos que no uso nunca Bueno Siete mil de gel No está mal Me puedo mejorar cosas Vale Pues me va a mejorar Algo guay Y lo dejamos justo aquí Que me mejoro Que me mejoro Veintisiete mil novecientos Oh, que me pongo Me pongo cosas muy guays El daño está al máximo El sprint No me interesa tanto La recuperación Por jeringuilla Esto vendría muy bien Esto vendría Genial Podemos jugar La munición En general De todo Así un poquito Genial Está al máximo Celia está al máximo Fusil Es que el fusil Lo uso tan poco Venga va A tope con la Con la escopeta Veinte de escopeta Podemos llevar Explosivo Mejoramos el explosivo Mejora el explosivo Y ya está Se me ha ido Haciendo nada Mejorando un poco La capacidad Se me ha ido todo Bueno No ha ido tan mal Alá Los dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima Y hasta la próxima